Esta va con cariño a todas las latitas Yo le dije a mi compadre que yo quiero un amor Pero que sea flaca y chaparra porque gorda no Yo le dije a mi compadre que yo quiero un amor Pero que sea flaca y chaparra porque gorda no Yo quiero un amor, yo quiero un amor Pero que sea flaca y compadre porque gorda no Yo quiero un amor, yo quiero un amor Pero que sea flaca compadre, porque gorda no Y la flaca quiere vestirse y también de chambela Con un medio metro le alcanza y hasta le va a sobrar Y la flaca quiere vestirse y también de chambela Con un medio metro le alcanza y hasta le va a sobrar Yo quiero un amor, yo quiero un amor Pero que sea flaca compadre, porque gorda no Yo quiero un amor, yo quiero un amor Pero que sea flaca compadre, porque gorda no Suena tamborazo, sufreño Música Yo le dije a mi compadre que yo quiero un amor Pero que sea flaca compadre, porque gorda no Yo le dije a mi compadre que yo quería un amor Pero que sea flaca chaparra, porque gorda no Yo quiero un amor, yo quiero un amor Pero que sea flaca compadre, porque gorda no Música Saborcito Música 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 Y ese es el sabor del pancho Música 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 Música